Bienvenidos a todos, esta es nuestra primera live que nosotros de Chinooki daremos, haremos en España. Yo soy Yoluc Alambusta, fundador de Chinooki, la sociedad que vais a conocer en esta tarde juntos y que ya habéis empezado a conocer gracias a Eli, la chica que acabáis de escuchar. Hoy quiero explicaros y enseñaros quiénes somos realmente, Bien, ante todo me presento, soy Yoluc Alambusta, soy el fundador de Chinooki y sobre todo soy un trader desde hace 2009, desde 2009. Empecé de forma rocambolesca esta profesión, como puede que todos vosotros, porque todos empezamos de esta forma, como yo, en 2009, de forma rocambolesca, estudiando en línea, buscando en Google, curso de trading, trading, estudiando lo clásico, análisis técnico, oscilaciones, indicadores, Forex, CFD, future, acciones, he hecho todo. Lamentablemente, yo tardé cinco años en entender realmente cómo funciona este mundo. Cinco años en los que lamentablemente yo perdí más de 60.000 euros. Y digo lamentablemente porque es dinero que me prestaron mis padres y que yo dejé ir de forma muy tonta, siguiendo consejos tontos. Es importante ver luego lo que te voy a enseñar ahora mismo, es decir, los mercados. Pero te voy a resumir un poco mi historia. Yo conocí luego el mundo de los volúmenes y del análisis estructural y en 2015-2016 empecé a entender algo más y pasar a la parte de los que empiezan a ganar y cómo lo he hecho. ¿Cuál es nuestra real, auténtica filosofía? ¿Dónde entran los bancos? ¿Entender dónde entran los grandes fondos institucionales? No, para nada. Nuestro interés es entender dónde la multitud de pequeños retailers, de pequeños traders que, como yo desde casa, hacen trading utilizando poco capital, utilizando el análisis gráfico, el análisis técnico, utilizando o disponiendo de mucha emotividad, haciendo trading, donde esta multitud entra en el mercado. Esta es nuestra forma, nuestro método, nuestra filosofía de trading. Porque hemos entendido que es imposible ver dónde entran los bancos. Es mucho más interesante ver dónde entra el pequeño. Y el pequeño lo conocemos mucho más porque nosotros mismos somos pequeños y hemos razonado de esta forma. Lo repito, lo resumo. Básicamente hemos llegado a la idea de no entender dónde entran los bancos, los fondos institucionales, porque no tiene sentido, no podemos conocer cómo razonan las grandes instituciones, qué tecnologías utilizan. Es imposible. Nosotros nos centramos en la multitud de los pequeños retail, los que desde casa, como yo, pierden constantemente dinero. Pero, recordemos, ahora tienen que decir a los brokers mismos, el 99% de los que hace trading pierde dinero. En la regla en el trading es un dicho, entre nosotros, traders, que es la regla de los 90. El 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días. Y lo aseguro, esta expectativa es demasiado optimista. Ahora, nosotros nos centramos en este gran sector de población, que son la población de Tei. Y a través de aquí desarrollamos. En 2016 empecé a entender más, hasta llegar a fundar Chainochi, que es la sociedad que estáis a punto de conocer, que al principio tuvo otras motivaciones, porque éramos un buscador para cursos en línea, para luego darnos cuenta que la formación sí no era excelente. Yo fui a Roma, me mudé, yo nací en Roma, me mudé a Suiza, donde estoy ahora mismo con mi familia, y me gustaría enseñaros, no sé si se puede, Andrés, enseñar un poco nuestra trading room. Estamos en nuestra trading room. A ver si... Yo espero que nos salte la conexión, que nos salte el vídeo. No estaba previsto, pero me gustaría enseñaros un poco nuestra trading room. Esto es lo que hay. Poco a poco... Hay traders aquí que están trabajando, estamos en un horario casi de cierre. Esta es nuestra trading room, en Suiza. Y tenemos otra en Italia, en Roma. Esta es una visión de 360 grados. Estos son algunos de mis estudiantes. Acabamos de terminar un máster. Algunos han vuelto a sus casas, otros, en cambio, se han quedado. Esto es... ¿Quiénes somos? Una realidad cuyo objetivo es crecer las personas contando las cosas tal y como son. El trading se estructura de otra forma. En 2020 empiezo a hacer formación. Me gustaría daros un dato y luego pasamos a los mercados, que es la parte más interesante. Desde 2020, cuando yo empecé a hacer formación, demostré en vivo, en vivo, lo repito, y es lo que quiero enseñarte ahora mismo, más de un millón de dólares de beneficios. ¿Y por qué digo en vivo? ¿Y por qué subrayo en vivo este aspecto? Porque Shinoki y yo, Yaluca Lambusta, y todos nuestros formadores, solo hacemos trading en vivo, en directo. Nunca te enseñaré operaciones cerradas y luego enseñadas, porque mis entradas se pueden ver en tiempo real, en directo, porque es la única forma para entender si delante yo tengo una persona que sabe hacer esta profesión o no. Vamos a ver nuestros mercados. Nuestro amigo es el PI500, que es el instrumento que yo utilizo para mi análisis. Es el instrumento, yo espero que podáis verlo. Lo que estáis viendo ahora mismo es el instrumento que utilizamos para hacer nuestros análisis y para entender dónde los short-term, utilizamos este término, entran en el mercado, donde los pequeños entran en el mercado. Es el instrumento, que es este que se ve en el gráfico, se llama S&P 500, es un índice estadounidense más importante en el mundo. No sé si lo conocéis. Es un conjunto de 500 empresas más capitalizadas en Estados Unidos y las más importantes. Es el termómetro de la economía mundial, pero sobre todo es el instrumento que yo he seleccionado, porque cuenta con características propias. Un mercado regulado, un instrumento regulado, significa que a diferencia de Forex y CFD, contratos por diferencia, este instrumento está centralizado con respecto a lo que yo quiero ver, analizar los volúmenes. Esta nube roja y verde que veis a vuestra derecha, a la derecha de mi gráfico, es la conformación en la jornada de hoy de los volúmenes. Es decir, los contratos negociados, el interés de los que quieren hacer trading hoy, yo puedo verlo. Gracias a esta nube roja y verde que se llama Volume Profile. Ahora mismo yo estoy apostando a la baja, estoy vendiendo en corto un mililote de S&P 500 y en el momento en el que estamos ahora el S&P vale 4136 más o menos puntos y mi posición que acabo de abrir hace unas horas está ganando más o menos 1200 dólares. Esto ante todo es como yo empecé a hacer formación en Italia. Lo que veis ahora, estoy seguro de que lo mismo pasa en España, es algo nuevo. No solo la filosofía que estoy compartiendo, sino ver en tiempo real operaciones. Ahora no veis mis beneficios, he hecho live, para que me conozcáis, ¿no? Donde pierdo 20, 30 mil dólares, 50, 60 mil dólares, o donde ganaba otros tantos, en algunos casos. Pero quería aportar algo nuevo, que no debería ser nuevo, es decir, enseño mi trabajo. Sin omitir nada, enseñando beneficios y pérdidas en tiempo real. Porque es bonito, ¿no? Mola ver traders, superhombres, superhéroes, de cierto nivel, de cierta importancia, con coches, superbonitos, casas estupendas, mujeres hermosísimas, cuando en realidad, la realidad de los hechos es otra. Y yo lo he visto en mi propia piel, cuando te conté que al principio, desde 2009 a 2015, seis años casi, más o menos, yo conocí lo peor, experimenté lo peor, porque no sabía lo que tenía que buscar. Conocí lo peor, los que querían venderme un sueño. Y cuando decidí hacer formación, porque realmente creía que podía compartir algo, pero sobre todo, y en esto yo quiero ser sincero con vosotros, Chinoki es una empresa de formación. Es una empresa hecha por casi 40 dependientes empleados entre Italia, España y Suiza, que cuenta, que tiene como objetivo el beneficio, un beneficio generado por clientes que seguirán comprando nuestros productos. Te he enseñado nuestra trading loop, pero ¿sabes que estas personas que están aquí presentes, cuántas masterminds han hecho? Por lo menos dos. Significa que, además de comprar los cursos base, han hecho masterminds siguientes, digamos, con nosotros. Porque a nosotros nos interesa que ganen las personas y que sus ganancias puedan invertirse para mejorar. Algo que se da en cualquier ámbito laboral. Quiero crecer, quiero mejorar y quiero especializarme. Es decir, que tenemos un objetivo como empresa, beneficio, pero el beneficio llega de forma genuina, creciendo, haciendo que las personas crezcan, que estén contentas con nuestros servicios y puedan aportar más servicios. Y digo esto porque es correcto y es nuestro deber como realidad de los hechos. Porque cuando yo veo a alguien que quiere vender algo, que se despierta un día con buenos propósitos, me entendéis, nunca hay que creer en esto porque siempre hay una razón detrás de nuestras acciones. Y nosotros somos transparentes como los gráficos que os enseño y que os enseñaré a lo largo de nuestras lives. Y ya tenemos estudiantes, algunos puede que ya hayan entrado. Empezamos hace una semana promoviéndonos en España y ya tenemos nuestros primeros estudiantes. Habéis visto lo mejor que hemos hecho en Italia y seguiréis viendo esto. Ahora, el S&P 500, Future of the S&P 500, empezamos a utilizar la terminología adecuada que quiero que aprendáis. Esta era una zona muy interesante. Es decir, nosotros creemos, nosotros, volumetristas financieros, analistas financieros, digamos financieros, en Italia tenemos casi dos mil estudiantes en unos años, tres años escasos, digamos, nos dimos a conocer gracias a esto. El volumetrista financiero, el que analiza los volúmenes y entiende dónde la multitud está posicionada. Nosotros hemos visto que el S&P 500, este instrumento, está en una fase donde hay mucha probabilidad que pueda bajar. Y quiero enseñarte esto para ver un poco de análisis y entender, y luego incluso dar espacio a preguntas. Empezad a ponerlas en el chat sin problemas. Luego nuestro intérprete nos traducirá, digamos, las preguntas. Estoy estudiando español, prometo estudiar español, pero Elisenda, que ya habéis conocido, persona especial, que es el pulpo del corazón de nuestra empresa en España, abrirá una sede física, vamos a hacer lo mismo que en Italia y confiad en mí, estamos yendo muy bien. Entonces, lo que decía, me gustaría enseñarte esto. Mientras tanto, si tenéis preguntas, comentarios, podéis escribirlos en el chat. Ese es un gráfico diario, ¿qué significa? Cada vela, cada vela, que yo tengo en mi gráfico representa una jornada de negociación. Ahora bien, tenemos varios niveles que hemos marcado por motivos, digamos, sencillos. uno es 4141. 4141 es el máximo de diciembre. Evidentemente, chicos, lo pongo universal, max. Por lo menos se entiende diciembre, no es español de momento, lo pongo en italiano. Entonces, max de diciembre. Este es el máximo que el mes de diciembre, en esta jornada, el mercado marcó. en febrero, en febrero 2023, hemos tenido lo que se define el breakout, es decir, una ruptura con esta vela, con esta jornada, el 1 de febrero, una ruptura al alza. El mercado supera los máximos de diciembre y empieza a empujar, vuelve a empujar hacia los máximos que marcamos aquí. Ahora bien, el volumetrista financiero, ahora mismo, ¿qué hace? Bien, dice, se está dando un breakout, se está produciendo un breakout, es decir, está rompiendo un umbral, un umbral muy importante y visual. Esta es tecnología importante. Lo que mis ojos ven y como es un gráfico que se utiliza mucho entre los traders pequeños, nosotros tenemos que ponernos, y es muy sencillo porque nosotros también éramos traders pequeños con una mentalidad pequeña, tenemos que ponernos en el lugar de los pequeños y decir, preguntarnos, ¿qué puede ver el short-end pequeño? Puede que haya más interés en observar algo. Una ruptura como esta tan importante, yo lo garantizo, lo aseguro, tendrá, suscitará mucho interés. Por lo tanto, cuando la ruptura se produce, el 1 de febrero, nosotros, volumetristas financieros, nos activamos. Bien, allí, el short-end seguro hará algo porque es una referencia que él observa. Y a partir de aquí empieza nuestro análisis y nuestro análisis se basa en esto. tendrá sentido esa ruptura, seguirá siendo una ruptura que básicamente más probablemente mantendrá o será una falsa ruptura. y como soy short, en la jerga significa vender en corto, esperar que el mercado baje, lo que yo creo y que creemos es que todo el movimiento de ruptura se generó solo y únicamente por una liquidez de pequeños traders que si en el 90% de los casos tiene probabilidad de perder dinero, yo poniéndome contra este breakout generado por estos pequeños traders tengo una probabilidad mayor de tener éxito. Básicamente digo, si este movimiento al alza se generó por pequeños traders que en la mayoría de los casos perderá dinero, yo empiezo a desarrollar mi trade de forma contraria al de ellos. ¿Y cómo lo hago? Gracias al análisis de los volúmenes. Cuando el breakout se produce, yo voy a mi gráfico de volúmenes y empiezo diciendo bien, ¿dónde está poniendo liquidez? ¿A qué precio está poniendo liquidez el short term? ¿En qué precios en ese momento que se produce el breakout yo tengo que empezar a estructurar mi short? Y así empezamos a formular hipótesis, ideas de trading. ¿Siempre son ganadoras? Porque uno también puede pensar que si Yaluca se pone en el 95% o mejor, si Yaluca se pone contra a los que en el 95% de los casos pierde dinero entrando del mercado, entonces Yaluca tiene el 95% de éxito en sus trades. No, la respuesta es no, porque en medio está el trading. Yo puedo estar incluso en la parte correcta, en el 95%, en el 100% de los casos, pero si la oscilación que yo cojo en el mercado contraria no puedo mantenerla porque no puedo gestionar el riesgo, las sides, saber cuánto vale el instrumento que estoy utilizando, yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero nunca veré la luz. Ponerme contra la multitud que en el 95% de los casos pierde dinero aumenta las probabilidades de mi éxito, pero no hace que éstas sean infalibles. El trading es una mezcla, una correcta filosofía, correcto análisis, correcto adecuado capital, una correcta gestión emocional y no sólo es saber dónde terminar el mercado, es decir, tener un timing de entrada correcto con la correcta side, la correcta exposición, una adecuada gestión emocional, de lo contrario todos ganarían, siguiendo lo que yo explico. Cada uno tiene que poner trabajo propio, no lo diría nunca, no permitiría nada, ningún éxito, sólo siguiendo lo que digo. Claro, cada uno tiene que hacer su trabajo, no existe copiar y enganchar lo que digo, existe un curso de formación que puede llevaros a conocer el mercado a través de la lupa de los volúmenes y del análisis estructural. Por esto, a veces, me molesta enseñar mis beneficios, porque uno puede pensar que, Chaluca, mira qué guapo, llega a España de gana, qué estupenda manera de empezar, pero también podía perderlo hasta hace poco. Si nosotros hubiéramos hecho el directo hace tres horas, y te lo enseño, si yo hubiera hecho el directo hace tres horas, yo estaba perdiendo, poco, pero estaba perdiendo. Ahora aquí veis el mercado aquí abajo que me está permitiendo ganar, mi precio medio es cuatro mil. Esta mañana yo estaba perdiendo quinientos, cientos dólares, incluso esta tarde, el mercado abre a cuatro mil ciento sesenta y cinco, o sea, que estaba perdiendo. Ha sido un caso. Forma parte de mi trading, y ya veremos que dentro de dos horas vuelve a su punto de partida. Espero que no, no lo sé, tendré que gestionar mi trading. Este es el trabajo del trading. Nada más. El curso y la relación que vamos a construir será una relación que se basa en esto, hacer trading en vivo, en directo, vivirlo tal y cual, sin pensar que se puedan obtener resultados en poco tiempo. Yo tardé seis años en entender cómo funciona este trabajo, perdiendo mucho dinero. Yo espero que vosotros tardéis mucho menos, pero hay que ser claros desde el principio. Es un trabajo, no es una afición, puede ser un trabajo secundario, pero el compromiso no es un compromiso, digamos, de un aficionado. Aquí estamos aprendiendo una profesión, una de las más difíciles al mundo, incluso una de las más bonitas, pero sí, seguro, la más difícil. Porque tras desmontar este trading, efectivamente, es una profesión que te permite obtener resultados y ganancias, beneficios importantes. Es un trabajo meritocrático, donde si eres bueno ganas, pero si eres mediocre pierdes. Esto es algo que quiero subrayar, no es un trabajo en el que el trading, no es un trabajo en el que existe, existen matices, o se gana o se pierde. Y la diferencia, el cross, entre ganar y perder, es tan sutil que hay que ser buenos, realmente buenos, a cuidar todo detalle. Porque ganamos y perdemos realmente con pocos detalles. Dicho esto, yo sigo observando mi trade porque mi target, el punto en el que quiero tomar mis ganancias es, está mucho más abajo con respecto al precio. Pero, de momento, yo tengo que observar el volumetista financiero cuando entra en un mercado, ¿qué hace? Es muy sencillo. Observar, tomar una decisión, entrar en el mercado, yo entré en el mercado, tomo mi decisión, y cuando yo entré en el mercado, tengo que empezar a controlar la situación. La mayoría de los traders que yo conocí, pero yo también trabajaba de esa forma, trabajaba de forma muy tonta. entro, pongo un stop y un target. Cierro los ojos esperando tomar un target y no el stop. Nunca hemos tenido un control durante el trade. Para mí, coger un trade es como tener un paciente que cuidar. Cada tanto hay que controlar la evolución de su enfermedad para ver si el paciente mejora, empeora, si hay que cambiar los tratamientos. Es lo mismo. Hay que controlar, pero sobre todo, tener la posibilidad de controlar. Gracias a los análisis estructurales y de volúmenes, nosotros podemos tener una retroalimentación de lo que es el estado de salud de nuestro trade. cuando trabajamos en algo muy superficial como el análisis técnico y los indicadores, nosotros hacemos trading dependiendo de figuras que el gráfico nos enseña o según una señal que un indicador nos transmite. Pero, ¿vosotros sois conscientes realmente del por qué entráis en un mercado? La mayoría de los casos no. Es un análisis superficial, sobre todo porque, como he dicho antes, los gráficos son una consecuencia de algo que ha pasado anteriormente y siempre, constantemente, llevamos retraso en nuestras decisiones. Entender cuáles son las causas nos ayuda a mantener una ventaja en términos de timing de entrada, pero sobre todo, conociendo realmente los motivos por los cuales entramos en el mercado, no tenemos nunca que ser superficiales en los mercados. Uno puede decir, pero ¿qué está diciendo Gianluca? O sea, desde Italia me viene a decir ahora que el análisis técnico no funciona, pero si hoy yo he ganado. Ojo, el trading es un juego a largo plazo y no a corto plazo. Podemos ganar lanzando una moneda, cara cruz, ¿no? Alguien puede ganar hoy, mañana, pasado mañana, pero dentro de un año veremos si la misma persona nos dice que sigue ganando. Eso es algo que sí hay que entender, tenéis que entenderlo. El análisis gráficos a largo plazo, lo aseguro, siempre será perdedora, porque llegáis siempre tarde, siempre un paso por detrás, pero sobre todo no dará conciencia de los motivos por los cuales entramos en un mercado. Como es la primera vez que nos conocemos, yo he hecho un pequeño análisis, yo entré en un mercado porque ese breakout que yo os he enseñado lo generó gracias al estudio de volúmenes, lo generaron traders pequeños. Esa multitud que entró no es una multitud importante, es una multitud que ha llevado el precio a subir, pero que estructuralmente hablando, tiene una probabilidad importante de volver a comérsela. Pero sobre todo, tras ver que el mercado ha ido a su favor, porque en el breakout el mercado ha salido, el pequeño, el que en lugar de hacer inversiones, en lugar de hacer un trabajo, entra a hacer no trading, sino especulación. el azar durante esta subida habrá ganado, pero habrá jugado sus ganancias y cuando el precio, el mercado, le vuelve contra, que es lo que hace ahora, confía de mí, su cuenta trading, que está subcapitalizada, estallará. Y lo pondrá a cero. Y nosotros tenemos que aprovechar esta situación. hay una lógica de fondo, ¿no? Un cuento, una historia que en vuestra mente tiene que estar presentes. He tenido un doble máximo porque el indicador me ha dicho compra, porque lo he copiado de este chico en YouTube. No, detrás hay una lógica. Recordad, es una profesión. Para concluir, vamos a trazar el perfil del trader mediocre. del que no nos interesa conocer, a nosotros no conocer y averiguar. Es muy fácil. Trabaja desde casa, con poco capital, con un apalancamiento financiero decididamente exagerada con respecto a su propio capital, no gestionamos las emotividades, vemos las novedades y los gráficos. he intentado dar un perfil mejor y o espero yo me reconozco en esto porque yo empecé en esto totalmente. La razón por la cual yo perdí dinero es esta, acabo de explicártela. ¿Vosotros reconocéis en este perfil? ¿Es algo que suena familiar? ¿Es algo que suena nuevo? Incluso en los comentarios, en los chats, ¿eh? Me gustaría tener una charla con vosotros. Es el principio, eso es nuestra primera live que estamos haciendo y luego la publicaremos en YouTube España. Seguidnos en Instagram, en YouTube. Empezamos a poner nuestro pie en el territorio español y esto me entusiasma, me emociona, me excita, pero empezamos a charlar. Es la primera vez que hacéis trading, nunca habéis hecho trading, habéis perdido dinero en los mercados, hacéis trading por vuestra cuenta, está bien, va mal. Estoy curioso por saber qué es lo que hacéis. Mientras tanto, os digo algo que no he dicho. Nuestra empresa, Chinoki, es la única empresa que cuenta, que tiene formación por un lado y luego la capitalización por otra parte. En 2020, tras hacer formación en septiembre en septiembre de 2020, yo compré una Propause que se llama Savius. Esta Propause, por los que no conocen las Propause, es un fondo privado del que yo soy el propietario que puede dar en gestión a terceros, en este caso nuestros traders que ya habéis visto en nuestra trading room de capital. Y este capital se gestiona dependiendo de las capacidades de cada trader. Nuestros estudiantes, los que superan exámenes, obtienen una cuenta capitalizada desde 20.000 dólares hasta 500.000 dólares. Esta fue la innovación que me llevó a entender y volvemos a la razón por la cual Chinoki es una empresa sólida porque mis clientes, luego se convierten en estudiantes, traders, dependientes, empleados, están aquí porque tienen que ganar porque Chinoki está interesada en que ganen. Si yo os diera una cuenta capitalizada con mi dinero y explicar algo que no funciona, ¿qué sentido tendría? Mi interés es que los que cojan, abran una cuenta capitalizada sepan gestionarla y esto crea una relación mucho más fuerte de confianza que nos hace únicos. En Italia, de hecho, hemos crecido exponencialmente y me gusta ver que entre vosotros sí que ya tenemos estudiantes. No sé si hay preguntas, comentarios, por favor, en el chat porque estamos aquí para contestarlas y estoy curioso por saber a qué punto está vuestro trading. Si es, si habéis hoy escuchado hablar de volúmenes, de S&P 500, de mercados regulados, de futures, si no sois tímidos, por favor, podéis escribirlo en el chat, os doy un par de minutos y mientras tanto volvemos a los mercados para ver qué están haciendo. Como podéis ver, los beneficios, ay, ¿por qué no cierra? ¿Por qué no toma ganancia? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no sale? 1200 dólares, 1300, 1100. Pero, ¿quién gana en un día todo este dinero? No, el trading no funciona si estas cifras tienen que ser, estar proporcionadas, ¿no? Dependiendo de vuestra cuenta trading. a vuestra vida. 1000 dólares, no son muchos, pero, depende, pero hace 7, 8 años, 1000 dólares era, me venía un jamacucu, ¿no? porque eran cifras importantes, pero esto hay que entenderlo, es un curso. Mola, ¿no? Ganar mucho, yo también quiero ganar mucho. Quieren enseñaros lo que quieren, pero no dicen que en general para ganar mucho dinero necesitas un camino profesional, una formación para que percibas determinadas cifras cada vez menos. y uno dice ¿pero cómo puedo ganar yo 400.000 dólares al año? Yo te puedo explicarlo cómo explicarlo, pero el problema y la pregunta es ¿estás dispuesto a perder 70.000? ¿Tú estás dispuesto a perder 70.000 dólares para ganar 400? ¿Sabrías gestionar esta presión? ¿Podrías gestionar una posición en pérdida de 100.000 dólares sabiendo que esta estrategia te llevará a ganar 400.000? No. No estás listo. Es como si comenzáramos ahora mismo a jugar al fútbol, jugamos en nuestra parroquia con nuestros amigos el sábado por la tarde y luego pretendo hacer una final del campeonato de Liga Mundial. Nunca podría gestionar la presión porque no tengo esa capacidad. Y aquí pasa lo mismo. Queremos ser tirar los penaltis en el Mundial. Hay que empezar a gestionar estas presiones. Primero en lo pequeño, luego en la Liga Nacional y luego Mundial para luego llegar, ¿no? A campeonatos, a ligas más importantes. Para gestionar cifras grandes hay que estar acostumbrados si necesitamos tiempo. No podemos obtener lo que queremos en poco tiempo. el horizonte temporal para obtener resultados reales yo espero, lo digo de forma sincera, tiene que alejarse, alejarse cada vez más porque sólo de esta forma podríamos tener probabilidades de estar entre los que sí ganan mucho en los mercados. Lo digo de forma muy clara. Y siendo formador podría decir otra cosa, el trading puede hacerlo todos. no, yo te soy sincero porque somos una empresa de formación que como ya te he dicho luego se queda con esos chicos que crecen y son buenos. Vamos a ver la primera pregunta. ¡Qué bien! Entonces, a ver si alguien me ayuda. Sí, es comienzo a Luca. O una curiosidad del propio punto de uscita o una curiosidad del propio punto de uscita si lo hay ya mezzo o si es en base a cómo ve el andamento del mercado. Mi punto de salida como mis puntos de entrada se basan en la estructura volumétrica. Mi punto de salida es un intervalo de precio. Lo que enseñamos es que no podemos pensar en el trading como algo pensamos en el trading como algo como un trabajo muy preciso, ¿no? Súper preciso. Siempre pensamos en personas con una carrera, con un directivo, con muchos ordenadores. Es un error porque el trading discrecional, el que puede hacer el pequeño desde su casa sin pensar en los bancos, porque utilizan algoritmos. Sí, los bancos que gastan millones de millones en tecnología. Nosotros somos traders pobres, ¿no? Desde casa. Es un trading discrecional entrando y saliendo del mercado, ¿no? Esto se acerca a un arte. Lo que compartimos es que las entradas y las salidas no pueden ser puntuales. Hay que trabajar por zonas e intervalos de precio. El intervalo de precio que yo creo puede ser interesante analizar es más o menos zona 4100. Faltan 40 puntos todavía. Llegará, lo veremos. Estoy controlando si mi paciente goza de buena salud o si yo tengo que cambiar algo, ¿no? Tengo que mimarlo más. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que como primera cita está bien, muchísimas gracias. Pondré esta grabación en YouTube, él y la pasará. Es un buen comienzo para mí, estoy muy contento de compartir con vosotros si me recordaré vuestros nombres. Esta primera vez en España será la primera de muchas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, muchísimas gracias. Os deseo unas muy buenas noches y un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. tenemos una cita fija a la semana el jueves a las cinco y media de la tarde durante todo el mes de febrero. Es decir, que nos vemos el jueves que viene.